El paso, cambiando por completo de registro, al profesor don Miguel Rodríguez Pantoja, porque precisamente nos va a dar una gran lección acerca de la problemática que encuentran, en este caso, los escritores más árabes del siglo IX. El ponente ha sido catedrático de Filología Latina de la Universidad de Córdoba, donde ahora es profesor emérito, y sigue trabajando afanosamente con la misma ilusión del primer día. Don Miguel, en nombre del Cabildo y en el de la Comisión Académica, muchísimas gracias por su participación en este foro. Buenos días, bienvenidos. Por supuesto, agradezco a la organización de este segundo congreso, personificada aquí por la doctora Gloria Lora, el haberme dado la oportunidad de seguir aprendiendo sobre este tema tan complejo y tan entretenido, y de compartir con ustedes algunas ideas sobre, precisamente, lo de los recursos y carencias de los escritores mozárabes en este siglo IX. Es un lugar común que, sobre todo, la parte central del siglo IX, marcó un hito en la historia de la literatura latina medieval, con la aparición de una serie de autores cordobeses notablemente destacados. La cantidad de estudios y trabajos científicos sobre este grupo concreto de escritores, que por fortuna llevaba mucho tiempo incrementándose, ha contado desde 1973 ya con el gran impulso que aportó la aparición del Corpus Scriptiorum Muzarabicorum, editado por un investigador excepcional, como es el doctor Juan Gil. Su ingente trabajo al respecto ha culminado, por ahora, con la reciente publicación de sus escritores Muzarabiqui, Saeculi, Octavium, Decimi. Y es de justicia añadir aquí que nuestra Universidad Cordobesa ha contribuido notablemente al conocimiento de estos escritores, gracias, sobre todo, pero no solo, al impulso del doctor Joaquín Mellado, miembro del Comité Científico y Ponente de este Congreso. Dicho lo cual, bueno será puntualizar de antemano que, ante tamaños especialistas, mi contribución no puede ir mucho más allá de una visión de conjunto, hasta donde sea posible, personal, pero contando con toda la documentación a la que he podido tener acceso, acerca de los recursos y carencias de los mencionados escritores y su público. Cuando uno piensa en ellos, surge como primera premisa a la pregunta acerca del contexto lingüístico en que se insertan sus obras. A propósito de este, nunca, por mucho que se repita, sobrará recordar que es desde el principio una lengua extraordinariamente artificial, formada en un periodo singularmente breve, con la contribución necesaria en varios aspectos esenciales de la gran lengua de cultura de entonces en Occidente, que era el griego. Además, que desde los principios y durante muchos siglos, se mantuvo sin apenas cambios sustanciales. Y, en fin, que, obviamente, millones de hablantes sintonizaban lo suficiente con ella como para entenderla sin especiales dificultades. Son obviedades, pero hay que tenerlas en cuenta. Ahora bien, para mí está bastante claro que buena parte de los oyentes directos de Cicerón o de los recintadores contemporáneos de Virgilio, aprendido de memoria, dicho sea de paso, en las escuelas, a las que tenía acceso buena parte de la población urbana, no eran capaces de reproducir las convenciones rítmicas aplicadas en la prosa y el verso latinos. Ni siquiera su parte fonética, aunque si lo fueran, y esto también es fundamental, de percibirlos con claridad. Mutatis mutandis sucede lo mismo que con la música. Muchos son, somos, capaces de detectar un fallo en la interpretación de una pieza, pero no llegamos ni remotamente a reproducirla con la suficiente competencia. Es lo que llamaba banear la comunicación vertical. Los textos redactados en el llamado latín vulgar demuestran que desde el principio quienes tenían instrucción suficiente para escribir algo y hasta para hacer versos, flaqueaban a la hora de aplicar con corrección las normas de la lengua y el ritmo. Nada sorprendente si miramos alrededor cuando tantas personas a las que se supone instruidas utilizan el español de manera bastante zarrapastrosa, incluso en ámbitos universitarios y académicos, no, digamos, audiovisuales y políticos. San Agustín, que recordémoslo, vivió entre los años 354 y 430 de Cristo, no hace otra cosa que confirmar la culminación de este proceso respecto a la fonética entre sus paisanos contemporáneos, cuando decía en su tratado sobre la doctrina cristiana, aquello tan repetido que está en el texto 1, he puesto los textos en latín porque voy a traducirlos, con lo cual, pues, el que disfrute con el latín los tiene al alcance. Dice, los oídos africanos no distinguen el alargamiento y la abreviación de las vocales. Esto, siglo IV, V, es una obviedad. Y eso que el norte de África, curiosamente, se había convertido en una de las regiones más cultas del imperio. Si, por otra parte, echamos un vistazo a las cartas particulares conservadas en papiro y otros soportes, podemos hacer una idea de por dónde iban los tiros respecto a la competencia del hablante medio del latín a la hora de escribir ya desde los siglos iniciales del imperio romano. Cito, por ejemplo, la traducción parcial del texto introductorio del finlandés Hilla Halla Aho, si es que se pronuncia así, porque mi finlandés es como pueden imaginar. Es la introducción a su estudio sobre la sintaxis y pragmática de las cartas latinas no literarias más antiguas conservadas. Es el texto 2. Dice, estos textos escritos en papiros, óstraca, o sea, piezas de barro, y tablillas de madera, ofrecen valiosas y con frecuencia raras evidencias del latín utilizado fuera de los textos literarios en los siglos I y II de Cristo. I y II de Cristo. No solo sacan a la luz muchas expresiones anteriormente desconocidas, variedades lingüísticas e incluso tipos de texto que nunca se encuentran en los textos literarios y solo muy raramente en las inscripciones, sino también, en sentido más amplio, el latín de unos usuarios de la lengua que de otra manera habría permanecido en gran parte invisible a la posteridad. Estos datos de la pequeña literatura son fundamentales para nosotros. Y añado a los conocedores de la situación en que vivieron nuestros mozárabes cordobeses del siglo IX, les sonarán bastante estas palabras, máxime, si evocamos lo dicho por Álvaro de Córdoba, al final del Indículus Luminosus, en un texto muy repetido que está ahí, creo que es el número 3. Dice, hay dolor, los cristianos no conocen su propia ley y los latinos no prestan atención a su propia lengua, de forma que en toda la comunidad cristiana apenas cabe encontrar uno entre un millar capaz de dirigir a un correligionario, dice frater, hermano, pero ya sabemos el sentido que tiene esta palabra en esa época una carta de saludo correctamente redactada, una carta, estamos hablando de que no tiene pues nada de sorprendente que los jóvenes no fueran capaces de escribir adecuadamente una carta en latín, algo aplicable sin duda a los no tan jóvenes, en esa época y después de un siglo de aislamiento por parcial que se considere respecto a las posibles fuentes culturales vigentes, en el mundo hispano-latino, cuando tal circunstancia se daba ya como tarde al principio de la era cristiana. Y quizá no esté de más recordar que el gran Cicerón, empedernido epistológrafo, decía que en las cartas más familiares tenía espacio el sermo plebeius. Fuera este lo que fuese, cosa cuya determinación precisa no cabe ni esbozar aquí, es sin duda signo de relajamiento en la forma. Esto en cuanto a la prosa. La segunda crítica de Álvaro a sus jóvenes contemporáneos se centra en la otra vertiente de la expresión literaria, la poesía. A continuación de lo que acabamos de leer viene a decir en un texto de muy difícil interpretación literal, que está ahí, no es el número cuatro, no, es la continuación. Dice, y uno se encuentra múltiples turbas en número incalculable que desarrollan, evidentemente aquí estamos exagerando todo lo que podemos y un poquito más, que desarrollan con erudición las ampulosidades verbales de los hebreos, caldeas, dice el texto latino, de forma que en una poesía métricamente más erudita que la de esas mismas gentes y de más elevada pulcritud adornan las cláusulas finales con la presencia forzosa de una letra. Y según lo requiere la expresión de esa misma lengua, que cierra con vocales que riman todas las partes convencionales de versos de distinta extensión, el texto latino dice coma y cómata, que son partes de versos que se pueden combinar, rítmicamente, o mejor dicho, de acuerdo con sus propias competencias, métricamente, la diferencia está en que métricamente se refiere a quien aplica las convenciones del latín clásico. Las letras de todo el alfabeto son reducidas mediante variadas expresiones y muchas variaciones a un mismo final o a un remate similar. Enrevesada forma de referirse a las jarchas, que cierran las mojacas árabes con planteamientos rítmicos al menos parcialmente distintos. Su base fundamental está en el número de sílabas, formando versos de extensión alternativa dentro de un mismo poema, habla de cola y cómata, y en la rima consonante, ajena ésta a la normativa de la métrica clásica, que ocasionalmente sí presenta rimas, pero en asonante y como mero recurso estilístico. Sin duda, la temática latina que esos jóvenes tenían a su alcance era como mucho religiosa, circunscrita a los textos bíblicos y litúrgicos, muy distante, pues, de las posibles inquietudes poéticas de la juventud. De modo que parece lógico que se sintieran atraídos por una poesía más mundana, de contenido sobre todo amoroso, como la que cultivan sobre modelos ajenos, pero imponiéndoles su sello propio. Ahora bien, ¿dónde se podían adquirir las competencias para el desarrollo intelectual en esa época? Sin descartar la más que posible existencia de instructores, por así decir, independientes, sobre todo, pero no sólo en los ámbitos privados, disponemos de algunos datos facilitados por los escritores que nos ocupan en especial saneulogio. En primer lugar, la existencia de lo que cabría llamar escuelas, siempre vinculadas a instituciones eclesiales, en dos ámbitos distintos, tanto por la ubicación como sobre todo por las condiciones de trabajo, el urbano y el extraurbano. Aquel en contacto con la realidad cotidiana, lo cual implica la necesaria relación con gentes de lo más diverso en el terreno religioso, cultural y lingüístico. Este, al menos en teoría, más tranquilo, alejado de los problemas que conlleva tal convivencia e incluso, y esto es importante, menos susceptible de padecer ataques físicos de quienes por uno u otro motivo estaban en contra de tales centros. ¿Cuáles son las necesidades que debían cubrir estas instituciones? O dicho en términos lingüísticos, ¿qué tipos de mensajes había que transmitir? Básicamente dos, con planteamientos muy distintos. Por una parte, la difusión de las sagradas escrituras y la liturgia, a través, sobre todo, de la predicación. Por otra, la defensa de la fe y la ortodoxia, a su vez, en dos frentes, el interno ante las diversas herejías que entonces pululaban y que, además, en el contexto de la teoría de la religión musulmana, tenían caldo de cultivo para desarrollarse y el externo ante otras creencias religiosas como en el caso que nos ocupa la de los judíos y sobre todo los musulmanes. La diferencia fundamental está en el nivel de los receptores, de los respectivos receptores que condiciona, a su vez, el de los emisores. Por un lado, un público cada vez menos capacitado para entender el latín de los textos litúrgicos y bíblicos por sencillos que fueran y lo eran casi siempre, que ya a esas alturas cronológicas los repetiría sin saber bien qué decían, como siguió sucediendo durante siglos hasta que el Vaticano II admitió la sustitución del latín por las lenguas romances. Bien, es cierto que con ello daba lugar a las no siempre bien realizadas y bien entendidas traducciones oficiales y las correspondientes confusiones y a veces perplejidades que siguen apareciendo. por otro lado están las gentes de buena formación en sus respectivos ámbitos a las cuales había que enseñar y en su caso convencer mediante argumentos conceptual y formalmente sólidos. Respecto al lugar donde se podía recibir esa instrucción en el ámbito urbano son conocidas al menos las tres escuelas las escuelas basilicales de San Zoilo San Cipriano San Acisco o la de la de los tres santos ámbito que sustituiría a la catedral de San Vicente de la que se acaba de hablar aquí reconvertida en mezquita como bien sabemos. En zonas extraurbanas tenemos noticia de una serie de monasterios masculinos y femeninos bien separados por sexos bien mixtos como los de Tábano Santa María de Cuteclara San Félix de Froniano o San Salvador de Peña Mellaria. Creo que esta relación no se puede considerar en ningún caso definitoria del estatus cuestiones relativo a lo que podríamos llamar la oferta docente de la Córdoba Califal. Conviene no perder de vista que los centros reseñados aparecen fundamental aunque no únicamente al hilo de biografías de mártires que por muchos que fueran no alcanzaban sin duda una alta proporción de los habitantes en una ciudad evidentemente muy poblada y aunque había muchos árabes la mayoría no lo eran. De hecho las mismas fuentes se refieren a otros centros religiosos sin indicar si tenían o no algún tipo de escuela por ejemplo las iglesias de Cosme y Damián en la aldea de Culebra Santa Eulalia en la de Fragelas San Ginés que quizá fuera un monasterio en el Arrabal de Tercios o bien el monasterio de San Cristóbal en el sur de la ciudad al otro lado del río sitios tranquilos donde probablemente se estudiaría mejor que en medio del bullicio urbano conocemos asimismo los nombres de una serie de maestros a distintos niveles tanto varones con el ilustre espera Indeo que instruyó nada menos que a Álvaro y San Eulogio a la cabeza cuanto féminas como aquella Artemia que enseñaba en Cuteclara o Elizabeth en Tábanos por esas mismas fuentes sabemos además que no era raro encontrar habitantes de otras zonas de Al-Ándalus dispuestos a acudir a la capital en busca de una instrucción se supone algo más que elemental pese a las evidentes dificultades por así decir logísticas que tal cosa conllevarían aquellos tiempos por otro lado están los imprescindibles medios para enseñar que sin duda serían muy precarios aparte de la Biblia y los libros litúrgicos los docentes disponían de una serie de textos patrísticos cuya relación se puede reconstruir más o menos por supuesto no voy a intentar siquiera aquí pero de muy pocos didácticos stricto sensu y en este sentido prácticamente el libro de cabecera era el ars gramática escrito en el siglo IV por Helio Donato el maestro de San Jerónimo obra que ha sido calificada con justicia como el libro de escuela por antonomasia de la antigüedad y del medievo debido sobre todo aparte de su buena estructura a su sencillez expositiva es fácil leerlo a ella se añaden los dos primeros libros vamos bien de tiempo procurar ser muy breve a ellos se añaden los dos primeros libros de las etimologías de Isidoro de Sevilla que tratan de gramática dialéctica y retórica en esa tantas veces repetida relación de obras que se trajo del norte de España a San Eulogio según cuenta Álvaro en su biografía aparecen además de la ciudad de Dios de San Agustín una serie de textos poéticos en especial paganos que reproduzco aquí es el texto cuatro la Eneida de Virgilio vale pero ahora los libros en verso de Juvenal los poemas satíricos de Flaco o sea Horacio los opúsculos pintados son los llamados Cármina figurata una cosa muy rara de un tal Porfirio Optaciano Porfirio se conservan las fábulas poéticas de Avieno y además los epigramas de Altelmo y textos de la himnodia católica aparte de que no sabemos en qué medida eran obras más o menos completas o una colección de florilegios en todo el corpus que tenemos delante no hay ni siquiera una mención de Juvenal ni de Horacio ni de Avieno ni de Porfirio y sólo media docena de Virgilio incluidas las églogas que no están en la lista la mayoría tomadas de intermediarios San Jerónimo y San Isidoro quien por cierto tampoco es que prodigue las etimologías estos autores Juvenal aparece ocho veces Horacio I las sátiras de Horacio y una los demás nada salvo Virgilio aunque como indica el propio Álvaro San Iulogio puso estos textos a disposición de los estudiosos más interesados me pregunto cuántos serían estos y si tendrían capacidad para leerlas y sobre todo entenderlas contarles contarles pertrechos cuando se a lo sumo persiste algún nombre clásico como Cicerón Tito Livio o Quintiliano y de inmediato veremos en qué términos cuando ni tan siquiera son mencionados César Salustio Séneca Otácito Lucrecio o Ovidio y Lucano y Persio aparecen en una cita prestada no es de extrañar que el latín del que hacen gala el abad Sansón San Eulogio Álvaro sea un latín insólitamente distinto y distante en muchos aspectos del clásico lleno de artificios formales de palabras rebuscadas y neologismos pero a la vez con desvíos más o menos ocasionales de la norma clásica en lo fonético morfológico e incluso sintáctico aunque no tanto ni mucho menos como para resultar ininteligible lo cual es importante reseñarlo lejos de ser un demérito a la menor cuarto a cabo me parece un esfuerzo muy notable y muy digno del mayor aprecio como digo los clásicos no pasan de meros fantasmas evocados por lo general rutinariamente y de segunda mano voy a acabar con un texto muy conocido del memorial de Santorum donde Álvaro elogia a San Eulogio es el texto 5 dice aun cuando tu expresión filosófica y tu oratoria que mana de la fuente tuliana retenga según su innata y natural cautela aquel triple género de la elocuencia no obstante se debe alabar más el que esté desarrollado a la manera apostólica o sea con la sencillez bíblica para que todo el mundo lo entienda porque el propio San Eulogio dice que lo que quiere es difundir las vidas de Santos y más adelante añade a ti se somete la dulce corriente de Livio ante ti cede aquella deliciosa lengua del tradicional catón también el fogoso ingenio de Demóstones la en otro tiempo rica elocuencia de Cicerón el florido quintiliano no me voy a parar al detalle pero todos esos apelativos incluso literalmente están tomados por el gran modelo de Álvaro que es San Jerónimo solo para terminar en el minuto que me he comprometido a respetar el verso la poesía es poco cultivada por nuestros autores pero es muy interesante salvo San Álvaro no San Álvaro Álvaro que escribe bastantes versos algo el Abad Sansón muy poquito y después bueno y alguno más porque hay dos o tres más los versos se atienen a la norma clásica más o menos ninguno de ellos respeta las cantidades finales incluso incluso a veces cuando tienen que meter una palabra que no les encaja les da igual la cantidad que tengan la meten de todas maneras de manera que los versos sobre todo de Álvaro y de Sansón se pueden leer con cierta resonancia clásica pero los demás no y termino he hecho un detenido análisis porque no son muchos de las reminiscencias de estos autores y todas 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 las cláusulas junturas son medievales las que resuenan algo a Virgilio están tomadas de la Edad Media de manera que como conclusión creo que hemos visto recursos pobres carencias bastantes pero un esfuerzo muy digno de ser tenido en cuenta y además una calidad bastante notable con estas premisas muchas gracias muchas gracias profesor por su esfuerzo por que ha intentado en fin ayudar a las deficiencias que son de esta presidencia en mantener el orden y en fin muchísimas gracias por una ponencia que a mí me ha recordado cuánta verdad hay en que fue cierta la anécdota que siempre se cuenta del examen final del gran filólogo de la modernidad el conde Villamóvil Fon Melendor al que el tribunal eximió traducir el texto porque lo habría pronunciado con una prosodia perfecta que el tribunal entendió que lo había traducido ya muchísimas gracias y pasamos entonces empezada tercera ponencia a Carlos perdón 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 ¡Gracias!